Buenos días, mi nombre es Rosario Legagiola, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Materiales en Praternico del Grupo 47. El tema del que hablaremos hoy es un hongo popular hoy en día. Es sobre el calentamiento global. El propósito de este es crear conciencia en las personas sobre el uso de diversas técnicas que contribuyen a la contaminación del aire y con esto conlleva la destrucción de la capa de zon. Pues como dije anteriormente, voy a hablar sobre el calentamiento global enfocado en los gases de efecto invernadero, lo que están provocando en nuestro planeta. Los gases de efecto invernadero. Son aquellos que contribuyen al calentamiento de la atmósfera terrestre, en los cuales los principales son el vapor del agua, el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno y el ozono, entre otros. Pues el calentamiento global se refiere a los rayos de luz que pasan más fácilmente la corteza terrestre y esto crea una elevación en la temperatura y así crea muchos cambios climatológicos que nos afectan a todos los seres vivos del mundo. El efecto invernadero. El efecto invernadero es provocado por los gases que producimos en la sierra. La luz se forma natural. Esto causando que la luz solar llegue a la superficie terrestre sin muchas complicaciones y esto se caliente. Ante esto, omite una sonda calorífica, lo que está ocasionando un cambio en el clima de la Tierra. Como es el derretimiento de los polos. Bueno, el calentamiento global también es conocido como el efecto invernadero. Provocado por estos gases, esto causa que la luz solar llegue a la Tierra sin muchas complicaciones, como lo dije anteriormente, y esto se caliente, ocasionando grandes daños. Como el que menciona aquí, el derretimiento de los polos es muy, muy importante, porque esto lleva como consecuencia que habrá una elevación en el nivel del agua de los mares y de los océanos, con lo que provocaría posibles inundaciones en las costas o en las islas. Un cambio en los ecosistemas, también provocaría un cambio en los ecosistemas y la fauna, que debería adaptarse a este cambio. Bueno, una de las principales causas, bueno, una de las principales causas es la revolución industrial. Esto provocó una gran emisión de gases de dióxido de carbono a la llegada de la industria, principalmente en el sector económico, que existió un aumento considerable en el aumento de los gases. Bueno, esta tiene, aquí en esta parte, tiene un contra y un pro. Como lo menciona, la contra es que generó demasiados gases de dióxido de carbono, a lo que está afectando a la capa de ozono hoy en día. Y la parte buena de esto, fue que con la llegada de la revolución industrial, hubo un gran crecimiento económico y tecnológico mundial, así lo podríamos decir. Ok, bueno, esto es todo por mi parte, agradezco por su atención, y ojalá y les haya gustado. Muchas gracias.